malas compañías es presentado por volvieron los water lovers a burger king ser mejores en la sec admisión dos mil diecisiete somnus by rosen en somnus rosen puntocom mister big energy drink tanta energía no cabe en una lata y café en la pazza el café número uno de italia ya estamos al aire como todas las noches en malas compañías señores tú sonando el teléfono de tu compañía en este año 2017 el año 2017 no vayamos a empezar a decir como todos los años sus posteos malditos de facebook otro año de porque esto que está pasando sobre todo en chile no es culpa del año a ojo digo como para que no lo vayamos notando y cargándoselo al año vieron que todos los años al final todo el mundo se queja de lo malo que fue el año porque porque esto no lo hizo el año no 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 ustedes saben yo leo mucho de la parte esoterica y todo el cuento el año pasado fue el año del mono fue bastante cagótico los buenos como son saltando un lado para otro todo el cuento depende del mono bueno pero los monos y depende de las fichas que le pongáis bueno se entiende la idea este año el año del gallo el gallo pone todo en orden el que va todo pausando el gallo este este año imponente el que va enrielando la vida de muchas personas su momento pedro engel tenemos un buen año por ende justamente su momento pedro engel oye quiero decir su tía yoli no 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 es que la búsqueda de respuestas que nos vayas bien que nos vayas bien como fue el año pasado maravilloso para ti nuestra abogada barbara salinas que está hoy con nosotros acá en el programa para ti fue maravilloso encontró el amor en tinder encontró el amor en tinder no fue en tinder no fue en tinder ah no fue en tinder no fue en la vida fuera del teléfono como la antigua porque en tinder lo único que no encontró fue amor porque el otro encontró todo si oye quiero decir que comenzamos un nuevo programa de malas compañías una nueva edición con una pauta tan completa y rigurosa como los twitter de juan pablo suet y seguimos haciendo este gran programa a ver contextualicemos la gente porque no todos tienen por qué primero saber quién es juan pablo suet y segundo qué pasó con juan pablo suet es un empresario muy ligado a la derecha un emprendedor un emprendedor un emprendedor un emprendedor no te bule no seas tan socorrón cuando tú emprendas algo cuando tú emprendas algo importante no yo no creo que emprenda nada en mi vida bueno entonces no a piedre pero el punto es que suet levantó una foto no la tiene ahí la foto no pero bien la tengo acá pero tendría que buscarla está en twitter la puede buscar todo el mundo mucho pedirte que la busquen a ver si la puedo encontrar ya la que decía que estaban los culpables del incendio aquí es la evidencia absoluta o dijo que estaba esta foto y que se investigara claro y después no no perdón perdón cuál de las dos cosas dijo que o sea que por favor se tomaran carta en el asunto porque esta la evidencia de que los incendios intencionales y que este era el tipo que había que atrapar y que sí luego todo el mundo en redes sociales twitter específicamente la agarró con él porque en el fondo el tipo de la foto no estaba haciendo otra cosa que armando un cortafuego un contrafuego según lo entendido para eliminar el incendio para acabar con el incendio entonces fue el trolleo con respecto a su rigurosidad fue importante y alguien puede lanzar una piedra así como decía el evangelio en términos de haber posteado algo en facebook en whatsapp en redes sociales y haberse y no haberse equivocado alguien está virgen en eso nunca tú te mandaste un un suete en este aspecto nunca siempre fuiste la fuente llamaste no por supuesto que no pero si veo una foto en twitter cualquiera una foto cualquiera no puedo y que alguien me dice este hueón es el culpable yo no puedo llegar y subir la fuente decir este hueón es el culpable si yo no sé si a ver cualquiera se puede equivocar pero bárbara tú has posteado de lo que te arrepienta de la red no no yo soy bien prudente tengo una cuenta twitter básicamente más relacionada con mi trabajo arroba abogada de salinas gracias por seguirme pero es una cuenta más bien acerca de los casos que yo pero yo creo que fíjate que es súper fácil equivocarse caerse y hoy en día también esta cosa del trolleo en las redes sociales especialmente twitter es bien complejo es bien complejo y bueno lo que hemos escuchado los últimos días que hay muchos comentarios de pronto llegan mensajes sumamente alarmistas por redes sociales por whatsapp etcétera entonces yo creo que hay que tomárselo con un poquito de calma uno ha ido aprendiendo incluso uno que tiene la profesión y se frena un poco porque por ejemplo ayer llegó un vídeo de los bomberos donde que no podían pasar por un peaje era antiguo llega el vídeo del centro de acopio donde está el logo del gobierno supuestamente instalándose a cosas que había mandado la gente que no la había entregado el gobierno y era el terremoto no era falso era el terremoto entonces que hay que tener mucho ojo ahora cuando hay cosas que son evidentemente o objetivamente ya hechos ahí no hay problema ahora no creo que nadie esté libre de de repente por el ímpetu o por las ganas de que esto se esclarezca o por las ganas de decir finalmente su rabia su impotencia frente a lo que está pasando no se equivoque y ahí hay muchos papistas que o dueños de la moralina que trolean y todo y cuando yo creo que por eso pregunto todos alguna vez en ese afán de postear algo hemos metido la pata ahora si estoy con suerte en una cosa te doy el punto que es un error y lo que queráis que podría haber un mayor chequeo sobre todo un tipo que tiene una cantidad de seguidores como él pero si estoy en un punto con suerte a mí no vengan a seguir con la maraña y lo que están tratando de tejer alguno de desviar la atención de acá lo más importante estos incendios son intencionales sí o sí yo no tengo ninguna duda frente a eso y solamente ni siquiera tengo confianza y en esto de les voy súper directo me gustaría escuchar también al abogado ni siquiera tengo confianza en que las cosas se aclarezcan porque lamentablemente con una justicia garantista como la que tenemos y con una justicia manejada políticamente es muy difícil que podamos tener realmente algo que cada vez es más difícil alcanzar que es simplemente la verdad de los hechos ustedes vieron todo el escándalo que se generó con el caso bomba abogada ningunearon al fiscal que llevaba el peñero no lo ningunearon para arriba abajo denostaron toda la investigación fue un fracaso para la fiscalía creo el mayor fracaso que ha habido termina el caso bomba absolvieron a todos los integrantes del caso bomba o cuántos meses después tres meses después detenidos los mismos una pareja que había sido inculpado procesado formalizado todos los todos los pasos que tenían que seguir judicialmente que finalmente lo habían absuelto sorprendido en españa exactamente por el mismo delito a diferencia cada los tipos están en cana en españa acá no entonces yo acá y creo que el sentir de mucha gente lo que más le tengo miedo es a que la verdad se vaya como se han ido miles y miles de hectáreas al más allá bueno es lamentable y si no y si no sucede eso van a culpar a los primeros tres dos vecinos que encuentren con cara de sospechoso y se acabó el cuento todos nos olvidamos tenemos ya formalizado la información es bastante confusa en realidad porque son distintas son en las investigaciones se están siguiendo de manera por cada región digamos ya hoy día el fiscal nacional ya dijo que no iba a asignar un solo fiscal para que investigara todos estos estos incendios desde la cuarta región verdad hasta la la región entiendo que hasta la octava región incluso la región del río río entonces hay diversa información pero por lo menos desde tenido algunos formalizados ya varias querellas presentadas pero son querellas presentadas por las autoridades por intendente la famosa que resulte responsable presenta por el alcalde o el intendente que sabemos que también se va como es que uno no sabe lo que va a pasar realmente yo en la semana pasada cuando conversamos y alcance a comentar algo del caso de luxinger que también donde el gobierno presentó una querella en contra de los responsables del incendio este tremendo crimen que ocurrió con este patrimonio avanzada que recordemos que los quemaron vivo en su casa etcétera entonces ahí se acuerdan que la machi que ya estaba digamos involucrado o cosas los hechos haciendo una huelga de hambre y luego aparece el abogado que brillante que supone que defiende las víctimas puesto por el gobierno pidiendo y abogando porque esta machi fuera dejada libertad o no libertad pero que por lo menos saliera de la cárcel no sé si me entienden el punto pero era era mientras era procesada entiendo no 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 o sea lo que pasa es que ya estaba en prisión preventiva entonces es una huelga de hambre entonces la defensa de ella que me parece muy bien que tienen que hacerlo pidió un cambio de medida cautelar es decir que que no estuviera en la cárcel y que estuviera con un arresto domiciliario total y eso está bien es parte del trabajo que hace un defensor pero no es presentable de que un creyente que en este caso es el gobierno en representación de las víctimas o de lo que nosotros podemos entender que es la preocupación porque haya una cierta tranquilidad de paz social verdad esté puesto del lado de la defensa y en definitiva apoye esta petición o sea basta con decir si bien es cierto de un tema humano no es cierto pero basta con decir estoy a lo que el tribunal decía no sé si me explico y por qué hago el alcance y luego porque estas queridas que se han ido presentando que me parece muy bien etcétera son importantes y luego como va creyente en la medida que uno o el abogado creyente efectivamente sea un abogado que esté codo a codo con el fiscal que le esté llevando no sé fiscal me llegaron estas evidencias tengo nuevas pruebas tengo una teoría del caso que sea una verdadera ayuda y un aporte a la investigación o si pero lo que lo que tenemos acá lamentablemente es que siento que hace una investigación teñida políticamente también o sea y yo creo que el que no quiere ver eso simplemente no quiere ver hay muchos intereses políticos detrás sabemos que ciertas ciertas opciones o ciertas tesis de potenciales culpables de de esto obviamente van a tener consecuencias políticas y yo siento que todo va a ir manejado por ahí y lamentablemente el historial judicial de este país sobre todo con casos que están teñidos por por temas políticos y por implicancias que finalmente repercuten en decisiones políticas sabemos cómo han terminado tú te refieres perdón tú te refieres a que pueden culpar a los mapuches por ejemplo de realizar los incendios en esa lista política en todas las listas políticas que que pueda derivar esto también está el otro extremo perdona que te interrumpa también hay gente que plantea la hipótesis de que quienes estarían detrás de estos incendios de manera organizada serían los mismos empresarios que están detrás de la industria de las forestales porque también son hipótesis por eso te digo si nos vamos de un extremo a otro pero recogiendo lo que se las tiene ciertos y por eso yo tuve menos y quizás a lo mejor yo era un poco no sé quizás un poco naif pero pero me encantaría que otros colegas abogados probó no patrocinaran a las víctimas sin ningún interés que no sea otro más que defenderles y representarles sus intereses en la investigación en los tribunales pero básicamente para separar y justamente evitar que el tema político llegue eventualmente a contaminar no sé si la investigación pero llega a contaminar el proceso Bárbara pero a la luz de cómo se han desarrollado ciertos hechos puntuales en el último tiempo precisamente en la arista judicial donde se ha mezclado también la política y todo el cuento ¿Tú crees que se va a llegar efectivamente a algún puerto más allá del tiempo que tome? Yo siento que disculpame para tener un poquito más idea que la repercusión pública que ha tenido este caso a diferencia de muchos otros ha agarrado otras aristas y yo siento que con otros hechos puntuales no se ha dado acá hubo gente de por medio gente inocente que pagó caro este cuento ya no es un hecho que solamente englobe a una masa específica en fin considerando eso ¿sientes que hay un punto de inflexión en esto que podría generar otro tipo de cambio? O sea yo quiero, quisiera creer que sí, quiero creer que sí porque el mundo va y nuestra sociedad también va cambiando o sea yo tengo esa esperanza de que sí sea pero si uno mira hacia atrás un poco veamos el caso tsunami por ejemplo que es una situación relativamente similar guardando la diferencia por cierto es que este es un hecho de la naturaleza no es un hecho provocado ¿Quién tuvo la culpa? Rosende y la Carmen Fernández Exacto ¿Y con qué pagaron? Si es que ellos hubieran sido realmente los únicos culpables Exacto ¿Con qué pagaron? Y terminaron con un juicio abreviado con una condena de cinco años pero las víctimas sumamente desconformes etcétera ¿Condena cinco años a qué? No, no, libertad vigilada que en realidad claro evidentemente no estamos hablando de cárcel ni un castigo que efectivamente signifique para quien es condenado una pena propiamente tal ¿Me entiendes? Entonces, perdón, yo creo que si tú miras hacia atrás y miras la historia de casos relativamente análogos es poco esperanzador lo que uno pudiera ver en este caso Pero sí creo y fíjate que coincido contigo que acá hay un punto de inflexión acá hay ciertos factores que lo hacen diferente y creo que la diferencia la hacen precisamente las personas que ser irresponsablemente están haciéndose parte de esto Bueno, yo insisto que acá hay gente que no le sirve mucho que se sepa realmente lo que está pasando Pero lo que sí es claro y son hechos es que en promedio, no sé, en este país en verano habrán 4, 5, 10, 15 incendios y estamos teniendo 200 incendios O sea, el que no puede ver una proporción y una causa lógica de las cosas es que no lo quiere ver finalmente O sea, es que hay un tema súper interesante que salió hace poco en las noticias, de hecho hoy día me parece que salió que la fiscalía va a formalizar a un ejecutivo de la compañía general de electricidad, de CG Por una negligencia y porque algunos incendios se habrían provocado justamente porque no hay mantención del cableado eléctrico Lo que es efectivo, a mí me consta porque hace 12 años atrás y quizás menos tiempo me contrató y me contactaron un sindicato de trabajadores Y me contaron que efectivamente había un problema de mantenciones Pero cuál es el punto, es que el mismo fiscal Emiliano Arias señaló también de que de todas estas cantidades de incendios de este año Solo un 15% corresponde a problemas de faltas de mantención del cableado Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es qué pasa con el 85% restante de las causas Lo que pasa es que si yo hoy día titulo con la formalización del ejecutivo de esa empresa Y empiezo a ramificar el tema de la causalidad por los temas eléctricos y todo Aunque no puede hacer más de un 15% o 20% Empiezo a instalar en la sociedad la idea y la tesis de que esto fueron la eléctrica y todo Cuando todos sabemos que no es real y no es posible la cantidad de incendios que se han generado Si no es por la intencionalidad de una acción concertada, que es lo que muchos planteamos O la aglutinación de algunos que están concertados, pirómanos, locos, los que quieren el caos ¿Puesta creer que todo se haya confabulado? Entonces si me explico, del punto de vista lógico, cuesta creer que todo se haya confabulado para que no sea algo concertado ¿Me explico? Que se haya confabulado el tema del calentamiento global, que es una realidad Todo se ha dado pirómenos, etc. para que tengamos hoy día la mitad de este país y no más en llamas Entonces eso es lo que cuesta creer Sí, es así Bueno, hoy tenemos imágenes o no Vamos por mientras, antes de la imagen también del bombero que es bien brutal Un bombero que le manda un mensaje al ejecutivo Porque ustedes saben que el auspiciador de nosotros es la gente de Burger King Y estamos acá todos los fanáticos o más conocidos como los Gooper Lovers Es de un Gooper Lovers ir a Burger King antes de bajar a la playa Es también de Gooper Lovers ir a Burger King después de la playa Y llevar tu Burger King incluso al carrete en la playa Eso sí que es de un verdadero Gooper Lovers Volvieron a Burger King tres tremendos Goopers con carne 100% a la parrilla Está el Gooper Queso, está el Gooper Italiano, está el Gooper Tejano Y es de Gooper Lovers también no saber con cuál de los tres quedarse, elegir Porque son realmente buenos, manes Juégatela este verano y elige una buena compañía Elige tu Gooper Lovers en Burger King Decide y elige a tu manera Bueno, ya vamos a hablar de Trump y la gran cagada que hay en Estados Unidos en este momento Con los decretos de este energúmeno que maneja el país más potente del mundo Está este veto a una serie de países que solamente por ser ciudadano de un país No puede acentrar a Estados Unidos Pero antes yo quería mostrarles este video también que anda dando vueltas de un bombero Es bien potente, veámoslo sin música a Marcel para que se pueda sentir bien el audio Hasta que quedó la cagada, señora presidenta Es lo que usted quería Que el pueblo sufra Así que llegamos ahora, miren cómo estamos Miren cómo está Sausal No somos capaz de controlar Se metió el fuego al pueblo Gracias señora presidenta Voy a tratar de hacer viral este video A su mala gestión Su mala gestión Como cresta Yo no sé qué escucha piensa por la cresta madre Disculpenme Pero Señora presidenta Esto le va a pasar caro La comunidad No la va a repartar nunca más Señora presidenta Miren cómo está Por culpa suya Miren las condiciones que está el pueblo Por su ineficiencia Suya Y de su personal Bueno, ya es un viral el video Mientras está apagando el incendio Le va tirando letra A la presidenta Y a la ineptitud de la gestión Que la hemos visto en todos lados Pueblos enteros Que hoy vemos ya una flota casi de aviones En Chile Hoy llegó otro avión más El Toño El Toño No se llama No se llama Toño Pero por supuesto Como ya es un clásico Casi ponerle nombre a todos los huracanes Hay que ponerle al avión ¿Cómo se llama el Toño Marcel? Antoniov Antonov Antonov B-54 Es el que tienen los helicópteros Sí Ya llegó Tenemos imágenes No sé si las podemos ver De su llegada anoche ¿No? Ahí está Clarísimo Muy claro Lo fuimos a recibir El problema es que no Fueron con la cámara del celular Ahí está clarísimo Fueron con la cámara del gobierno No se ve nada Saca el GC Un desastre Un desastre No se ve un carajo ¿Qué es esto? Sí, no se ve nada Pero bueno Llega más Ahí está Apareció y ahí se ve bien Pero ese no tuvo problemas Es el Toño No tuvo problemas No hubo que firmar 17 formularios No, claro Porque ya la cagada Ya la habíamos dejado Como siempre Ahí está Ahí hay una comparación Entre el Toño Que el de arriba Es un avión normal Los de abajo Digamos Y arriba está el Antonov Claro Es como el negro Whatsapp del avión Es verdad Es cierto Claro, mira Esa imagen Podríamos Saca el GC de nuevo Por favor Podríamos hacer un simil Con estar en un baño En un urinario Y está Mr. Big Mr. Big Muy bien, Diego Muy bien, Diego Apoyando al auspiciador Con una bajada Y viene a sorprenderte ¿El Toño ¿Qué sería para ti, Diego? Mr. Big Solamente Mr. Big Oye Oye Carlos Cardoen También habló fuerte Dijo cosas Quiero que las plantees tú Pero son unas bombas Un hombre de armas tomar Sí, un hombre de armas tomar Tiró varias bombas Cardoen hoy Que hay que decirlo Sí, lo vuelvo a decir Vaya de su pasado Oscurísimo Es un tipo Que por la zona De Santa Cruz Ha hecho muchísimo Bueno En realidad no tiene Muchos lados Más donde ir Pero hay que reconocerle eso Sí, no puede viajar Mucho No puede viajar No, no puede viajar A ningún lado Si no lo agarra Interpol Inmediatamente La verdad es que sí Él lo que hizo fue Derechamente Colocar en manos De la Fiscalía El Ministerio Público Los antecedentes Y básicamente Es información Digamos Son videos Y información gráfica Que tiene de la zona Y que él mismo comenta Que pilotando Su helicóptero Que dice que hace 40 años Que hace exactamente Lo mismo Que conoce muy bien La zona Eso es cierto Lo que es efectivo Lo va a haber mejorado Pero es verdad Que pilotía hace mucho tiempo Lo importante es lo siguiente Que es un tema de responsabilidad Aquí nosotros hemos escuchado A toda clase de autoridades Viviendo a Fiscal Nacional Máxima autoridad Diciendo Seamos responsables El que tiene algún antecedente Por favor Hágalo llegar a las autoridades Y esto es lo que hizo El señor Carduén O sea Tomó sus pruebas Sus filmaciones Y las entregó a la Fiscalía Él dice que tiene pruebas Irrefutables Sobre que los incendios Son intencionales Sí ¿Qué cosas tiene? Es que tiene estas filmaciones Y él señala Y muestra Y explica Que si bien no se alcanza A distinguir personas Por la altura Por la toma en que se hace Dice que La distancia que hay Entre los focos De incendio Digamos Para entender que Hay nuevos incendios Intencionales Están a una distancia Entiendo que Unos 6 kilómetros Cada uno Uno de otro Es decir En otras palabras Y contra Digamos El viento No sé si me explico Es decir Es imposible De que en el fondo Estos nuevos focos Hayan sido generados Por la acción del viento Y que sea una cuestión Casi como natural O el efecto dominó De los focos de incendio Que ya existían Por lo tanto Es una prueba En su opinión Irrefutable De que son Deliberados Intencionalmente Provocados Por ser No se refiere A quienes Pero si evidentemente Está detrás La mano Del hombre En mi opinión Absolutamente Desquiciada Porque el daño Que se ha generado Y que lo hemos visto Toda esta semana Bueno es que no solamente Además de los que están Haciendo los incendios Esto es como Apareció esto Y saltaron Todos los loquitos Que andan en el Andan en el ruedo Y los loquitos Cuando ven la fiesta Quieren entrar a la fiesta Vieron este Este tipo Que se hizo pasar Por militar Y empezaba A dar órdenes En llico Y tomaba decisiones Y todo Y de repente De una manera Muy violenta No se si vieron la noticia Y de repente La gente como que Se empezó a extrañar No le empezaron A calzar algunas cosas Y le piden El alcalde De Bichuquén Creo le pide Su identificación Como integrante Del ejército de Chile Y el tipo No tenía absolutamente nada Se lo llevaron en cana Bueno Tipos también Hay un tipo De la CONAF Que también está En este minuto Inculpado Por haber generado El mismo incendio Bueno Para que hablar De un Se acuerdan Hace un par de años Cuando fue el terremoto Un viejo que salió En las noticias Que todo el mundo Le dio una pena A todos Que se le había destruido La casa Y todo Que se había quedado Sin nada Creo que le regalaron Una casa Y era mentira Nunca Nunca había tenido Ni una casa Ni había estado ahí Ni nada Entonces Aparecen muchos actores Aparecen muchos loquitos Los oportunistas Que se dicen También Me cuelgo un poco De esa situación Para decir que también Aparecen los oportunistas Que hacen campaña presidencial Si Bueno Ese es otro tema interesante Mira Yo creo que El resumen de esto es Este tipo de situaciones Desastres Aquí ya no solamente En la naturaleza Aquí evidentemente Ineligencia Cooperación del hombre Etcétera Sacan lo mejor Y lo peor de la gente Total Absolutamente Y eso lo vimos En el terremoto Lo estamos viendo hoy día Saca lo peor Y lo mejor de la gente Si Yo quisiera hacer una reflexión Yo estoy en total Desacuerdo en un punto Eso sí contigo Creo que ¿Por qué conmigo? Sí Porque creo que Tú lo decís por Piñera Y yo te digo que No, no solo con él Pero Yo te digo que Me parece que un tipo Que está en campaña hace rato Así como los otros candidatos En una situación Que afecta al país Obviamente Este se va a meter Y va a opinar Y eso Por supuesto Al otro Que es el que está Más expuesto Y el que está gestionando En este momento Y más de la manera Que lo están haciendo No le gusta Le molesta Y lo trata de tachar De ventajero político ¿Y qué haces al respecto? Esa es mi pregunta No, no hay que hacer nada Que Piñera Teniendo altos recursos No hizo lo que hizo Por ejemplo La chilena Que mandó el avión Bueno, pero Es un actor político Es un actor político Y tiene que hablar Como tendría que hablar A los Andón Como tiene que hablar Y habló Y habló Y habló Y habló José Antonio Caste Y ya no lo hizo hablar Y te parece Y te parece Que no es lógico Me parece que saca Una ventaja política Asquerosa Pero, a ver Pero si ellos están Ellos están planteando Espérate Y esto es no tomar partido Por ninguno de ellos Porque no Pero Si los tipos están planteando Que su gestión Va a ser mejor Exacto Que la que está actualmente Y viene una catástrofe Además de inducida Que demuestra La falta de gestión ¿Cómo no van a salir A decir Si ellos quieren Pero ¿Cuál es el sentido común? Decir Decir Oye, yo lo haría mejor Que no sabemos No, no han dicho eso No han dicho eso José Antonio Caste José Antonio Caste Pero hablamos de candidatos Pero por favor José Antonio Caste Representante de la UDI Dijo Necesitamos un presidente Como la gente ¡Voten por mí! José Antonio Caste ¿Eso no es campaña política? No he dicho En ningún momento Que sea campaña política Eso es abusar Cuando el ex presidente Piñera Genera un hashtag De ayuda Y se cuelga La BIN Y se cuelga Evelyn Matei ¿Eso no te parece Agarrarse de un desastre Para agarrar ventaja política? Pero es acá Entiendo las dos posturas Estoy justo al medio Porque entiendo Lo que alza en el fondo Que están en todo su derecho También como ciudadanos De manifestarse Y dar su opinión Respecto a un tema Pero también comparto Tu posición Yo creo que No son socios Son candidatos Son candidatos Son políticos Pero con mayor razón Como políticos Debieran apoyar Lo que está sucediendo Están tratando Están tratando De apoyar igual A ver Acá cada uno Está tratando De sacar De sacar su tajada De la torta ¿No han empezado Todavía las evaluaciones? ¿O ya empezaron En ciertos medios Más faranduleros De quiénes fueron Los rostros Mejor evaluados Tras la tragedia Y el tipo No pone la carita De drama Y todo De una manera Un poco más Porque le suben Los bonos Eso está bien Pero es parte del circo Es parte del circo Es parte del circo Diego No sería distinto Pero acaso Tampoco no es Aprovechamiento político Escuchar discursos Como hacer el llamado A la unidad Por ejemplo Cuando hay cero autocrítica Obvio Eso también es Un aprovechamiento político Obvio Yo no estoy defendiendo A nadie También me parece Un aprovechamiento político Lo que pasa es que yo Comparto el punto Yo creo que Si estamos hablando De políticos Y de candidatos Es precisamente En esta situación En la que la gente Quisiera Y debiera Escuchar Cuál es su planteamiento Cuál es su postura Porque el día de mañana Ese candidato a senador A diputado A presidente O lo que sea Es el que Si resulta electo Pero va a gobernar Aquí todos Quieren sacar Su tajada De esta cagada Incluso marcas Que ahora no Lo trolean Acuerdo De lo que fue Una famosa campaña De una marca Por una red social Cuando no sé Si fue un terremoto O un incendio En Valparaíso No sé Que es lo que fue Porque ya En este país Que parece Una inundación Permanente De cagada Y de tragedia Es permanente Pero Acá el tema Más importante Para mí El circo Ya lo conocemos Sabemos Quienes son los payasos Sabemos Quien está a cargo A la jaula El león Sabemos Quien es el trapecista Sabemos Quien es cada uno De los actores De este circo Lo que yo te digo Es que lo más importante En este momento Para mí Lo más importante Es exigirle Al dueño del circo Que en este minuto Es el gobierno Porque es el que tiene El control del circo Que haga lo que tiene que hacer Simplemente eso Después tú decidirás Solentemente En una elección Usted señora Si es que le gustó El payaso Que estaba por este lado El domador De los leones El tipo Que puta El trapecista Cada uno elegirá Cual es el payaso Pero estamos claros Que es un circo Ahora Seguir con el tema De la moralidad Que el aprovechamiento Son políticos Cuando les ha importado Algo más Que su ego Que su necesidad De poder Y su necesidad De figurar Cuanto más Estoy de acuerdo contigo Pero no es No es justificable No es justificable Que sea el circo Dime uno Que haya hecho algo al respecto No, es muy grande La pregunta Para respondértela Un segundo Menos con unos pisos Pero que yo te puedo decir ¿Quién? No, te puedo decir así Que una chilena Que viene en el extranjero Toma rienda en el asunto Bueno, pero si lo hemos agradecido No está bien Pero eso voy yo Qué mejor manera De demostrar las cosas Más allá de hablar Que ejecutar Y ellos tienen mucho más poder Desde arriba Que nosotros Para haber hecho algo al respecto Y no se hizo Porque también en este circo Y en esta miseria humana Podrían sacar El aprovechamiento con acciones Ha habido mucha gente buena Mucha gente buena Mucha gente desinteresada Mucha gente linda Que ha viajado Mucha gente de buenos gestos Como tú Mucha gente de buenos gestos Que fue como tú Ayudar Por supuesto que hay un lado positivo ¿Me entendió, no? Pero nosotros estamos hablando Finalmente en este minuto De la gente que toma decisiones Y cuando está la cagada Hay que hablar de la gente Que toma decisiones No del tipo que No toma las decisiones A esa gente hay que aplaudirlas Hay que agradecirlas Y ojalá mostrarlas Y aparecen en todas las aristas Piensa tú que Hasta la prensa Tiene todo ya armado Ya ha encontrado Una nueva zafrada ¿O no? El niñito que ha encontrado Ayer ¿Cómo se llama el niñito? Que es exquisito Un niñito que está en la carretera Con una bandera chilena Y que lo entrevistan Y el niño habla de corrido Y es exquisito el pendejo Increíble Creo que se llama Benjamín Creo, no sé No es Benjamín Vicuña Benjamín Pero ya ha encontrado Una nueva zafrada Compadre Los medios en su rol Los rochos ganan a su lado El otro pone Chilean way, man Está bien Insisto No es justificable Damos un segundo Y te voy con Rosen Que es vivir como soñamos Y que también Ha estado apoyando fuertemente En esta tragedia Los amigos de Rosen Están en malas compañías Independiente de eso Te tenés que hacer cargo En Rosen Habla con un abogado Te tenés que hacer cargo Por supuesto Hacemos mala compañía No todo de discusión No todo de aridez No todo de esta tragedia Estamos con nuestra abogada Panelista Con Mane Gran Con Dieguito Y con Gracias Instagram Que nos manda cosas Muy interesantes Toda la noche Mira, la llegada de Roger A Suiza ¿Por qué viene con la doctora Cordero? Es su señora No, mentira ¿Cómo va a ser la señora? Debe ser la mamá Debe ser la mamá Puede ser Ahí está Mira, el bolso Después del aeropuerto El bolso Qué rico Qué linda foto Oye, échame ahí Ahí yo La copa de la abierta Australia Qué locura Qué locura Igual yo la habría protegida Porque Pero bueno Esta imagen la quise subir también Que son víctimas de esta De esta tragedia Los pobres animales Vean ese pobre caballito Quemado Está más vendado Que fatalito el pobre Pobre caballo Pobrecito Víctimas también De esta gran tragedia Señores Están viendo malas compañías Vamos al corte Todas las noches A las once y media Por acá, por video Todas las noches Lo que enseñamos Lo que aprendemos Todo tiene un pulso Toma el pulso La SEC Universidad SEC Prendete con la energía De Mr. Big Porque el tamaño Sí importa Mr. Big Energy Drink Tanta energía No cabe en una lata No cabe en una lata Tanta energía No cabe en una lata